Esto es de locos Que guapo, eh Voy a hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco El hombre que creó Festín ¿Es para abajo? No, no, para ser para arriba, ¿no? Ah, pues sí, que es para abajo, sí Era así, ¿no? Así Vale Bonito No hay otro camino ¿Dónde coneja ahora, gente? ¿Por aquí? ¡Wow, bonito! Venga y venga, flasecitas Sé lo del accidente Sé lo que les pasó a tus padres, Martin ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn Mis padres murieron por mi culpa Por lo que me hizo Osborn Sí, pero bueno No, pasa salto tú Me encajo He intentado ser el orgullo de mis padres O hacer honor a su legado No, ya lo ha hecho bien Parece que no se te ha ido la flapa Pero para eso La justicia debe caer sobre Osborn No te dejaré hacer esto, Martin Qué siniestro, ¿verdad, gente? Super siniestro Super siniestro, vaya Claro Atravesa, ¿no? Ah, no Oscar Qué guapo este traje, hostias Algún día me disfrace esto ¿Momentos antes? What? ¿Este qué es? Es la única muestra Guantazo No, Martin Oye Te lo dije, lo siento Fue un accidente Solo intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas Esto no te devolverá a tus padres ¿Por qué insistes en salvar A este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti, Martin No dejes que la venganza gane Lucha Realmente me he sentido como si estoy viendo una película Tú estabas aquí Concentrado Tú estabas aquí en planto ¿Sabes? Ah, es la imagen que se ve, tú El trailer de César Se viene Epic Battle Vale, vamos a ver las pautas de este personajito ¿Vale? A ver qué es lo que tenemos que hacer exactamente Tenemos que dejar simplemente que se agote un poquito ¿No? Ay, de hecho lo hemos visto Hemos visto al normal No vas a ponerle contra mí, amigo Buah, es que está muy guapo cuando te esquivara, eh No te digo Uy, vale Me ha dado tiempo ¿Me ha llegado ahora, gente? Creo que no, ¿verdad? Veis, tenemos que simplemente dejar que ¿Ves? Que se agote su poder ¡Guau! Esta me lo esperaba, eh Me ha llegado Hola Ven aquí, ven aquí Espérate ¿Le da tiempo? Le da tiempo, sí Es la boca la pega, tú No eres así, chaval Esto es lo que soy A bit de distancia Un poquito de distancia ¡Guau! Va de esquivamiento, eh Va de esquive Vais flipados nosotros también, eh Venga, chaval Venga, venga La verdad es que sin despedirme Puedes literalmente hacer el que te da la gana, ¿sabes? Porque si ves O con su sentir Y lo puedes esquivar todo Pues me jate, ¿no? ¡Guau! ¡Ahí va! Vaya esquivadito Tanto, tío Es que se ve muy guapo el puto que me lo meta, eh ¡Qué guapo, tío! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí! ¡Ahí va! Ahí se me ha pegado Y no entiendo cómo Bueno, también te digo Que si esquivo para su misma dirección Ahí se me ha pegado Ahí estamos Ahí está He metido mientras El espíritu del colega, ¿vale? Para que le pegue mientras No sé qué coño es el espíritu del colega Pero está borrado, tío ¡Ahí va! Vale, lo único que hay que hacer Es ir pegándole mientras, ¿ves? Este es bastante fácil Y me ha resultado muy fácil Esto me ha pegado una vez Y porque he esquivado Para su daño, ¿verdad? Vaya, eso digo yo ¡Vaya, guantazo! ¿Sí? Aquí ha llegado tu tiburón Papá, ahorita eso, eh No me voy a ir, tío Buah, está muy chulo, tío Venga, aquí crack Ahí va ¿Por qué me pones a...? Ah, estoy aquí Ahí va No, dale, dale Ahí está Me había hecho las lesiones Está apareciendo muy fácil, ¿eh? O sea, este no tiene ninguna dificultad Más que nada, repetición es repetición Un poco más Mira, esto Que ya está este leo ahora Toma, guantazo Míreme, eh Aquí va lo, papá Toma ¿Otra vez? Otra vez Otra vez, el chico Esta vez, no sé si le quedará este y otro más Me imagino que le quedara uno más, ¿no? Sí, uno más le quedará Sí, le queda uno más Toma Yo creo que con este y otro me lo mata Todo esto acabará pronto Espero que sí Ahí, ya le hemos dado de buena Toma Ahí va, bueno, esto se vuelve por el torre, ¿eh? Nah, esto va a ser una mierda seca de... Cuidado Bueno, pues llevamos aquí al feed del amigo A mi feed del colega Y... En fin ¿Tú va a ser superestivado o qué? Parece que no veo nada, ¿eh? Con tanto negativo ¡Mi voluntad es mayor que la tuya! ¡Mira, toma! Te voy a decir Al final se me ha complicado un poco, gente Madre, bien la coja viene aquí, tú Espérate, que me han hecho aquí un combo ¡No vea! ¡No me ha dejado de moverme! Vale Mucha gente, ¿eh? Vale, venga, venga ¡Bueno, me dejan pegarme todo tú! ¡Ah! Tío, 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 loco ¡Venga, al final me he pegado en todo! Si no me siguen malos, ahora sí que sí, tú Me voy a quedar en el medio Porque no me dejan pegar al otro ¡Venga, no me dejan meterme, tú! Vale, esa es, bueno Vale, gracias, gente Bueno, fuerte ¡Uh! Se que aplica, gente, se que aplica No pasa nada Spider Melo está en camino Vale Vale, venga, vale Esa era ¡Joder, macho! ¡Uf! Se me complicaba, ¿eh? Se me complicaba porque no Me he dedicado a matarlo en el lugar de los demás Y luego no podía De tantos que había No podía ni acercarme, tú ¡Guau! Es que va a ir, tú ¡Dios! Tremendo patadón, tú ¿Pi de el Melo te gusta? ¡Pi de el Melo es buena, eh! Le infla los morros tú a este Gracias Pero esta no es la manera, Martín ¡A mimir, Martín! Tal cual, ¿eh? ¡A mimir! Auto, ¿no? Me imagino Doctor Octopus Toma ¡Hasta luego, papá! Nada, pues tú ya es el final, yo creo ¡Vente! ¡Que se rompe! Uy, menos mal que el frasco duro, ¿eh? No, no, es un juegazo Pero sin duda, ¿eh? No me arrepiento para nada De haberlo empezado, tío Pero todo Es que se nota que le han puesto Mucho cariño al hacerlo, ¿sabes? ¡Guau! Ahora me ha... La me ha pasado, tú ¡Que fuerte, tío! ¡Uff! ¿Oto? ¡Oto! 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 Esa cara que pones Ni te imaginas lo satisfactoria que es ¿Listo para el acto final? Vale, pues no es el final todavía Madre mía, tú, mira la sangre Primera vez que vemos a Piedema sangrar Tanto ¡Ayúdame, ayúdame! Estoy a río Oye ¿Eh? ¿Dónde está Oto? Perdido Yo no me preocuparía por él ahora Debe ir al hospital No No Al hospital, no A Festín ¡Qué fuerte, tú! Como la que nos ha pegado en un momento Aquí el Doctor Octopus Con sus ganchitos y no sé qué Ya es que había un momento Que la he pegado en la cabeza Y la he pegado contra el otro, ¿eh? Digo, hostias ¡Wow! Y ya, el tema de que no quiere ir al hospital Es normal Porque Le tendrán que quitar la máscara, ¿sabes? Pero vamos Si va a Festín más de lo mismo ¿Sabes? Ah, y tendrá que llamar a este, ¿no? Me imagino ¿Ves? Míralo ¡Ay, mi ídolo! Ven aquí, mi ídolo Tengo que hablar con el médico Aquí no hay médicos ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo Vale Hace mucho tiempo Pero cree lo que pueda Trae Mascarillas, guantes, cualquier muestra Gracias Agradecemelo, no muriéndote Ay, Mary Jane Por Dios santo, bendito ¡Oh, Dios mío! ¡Qué triste, coño, me ha llorado! ¡Madre mía! ¡Ay, qué pena, coño! ¿Dónde está el Aspider? El Aspider, mi bebé La araña La número 12 La han curado las heridas Sin quitarle traje Que son magos ¡Despacio! ¿Dónde está May? Son magos, gente Me han curado ¡Uy, madre mía! ¿Cómo está la señora? No está, tío May Me queda poco ya, ¿eh? Dicen que no debe de quedarle mucho Vale, por Dios ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto Tiene el antisuero No sé si puedo vencerla Puede que no Quizá Spiderman Necesite ayuda De su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó A construir esos brazos Seguro que encontrará Una debilidad ¡Guapo el traje, tío! ¡Joder! ¡Tenés razón, guaya! ¡Bellos, tigre! ¡Oh, tía! ¡Ah, viene, viene! La número 12 ¡Uy, qué repelús Me dan las mierdas estas, tío! Vale No No, esto no es Quizá esté aquí Tampoco ¡Hostias! La ha picado OMG Ahora se convierte en una atalantula ¿Te imaginas? Le picó la manita Plan, pa' que toca No toques Hostia, que coño me he hecho, ¿no? Joder, me da bien Me controla mi fuerza, gente ¡Dios! Es que el pirma me pone a tope No, no, no No me controlo, eh ¿Qué silencio ahora, no? El meollo del asunto Mira, creo que será de las pocas personas, gente Que literalmente ha subido 35 niveles Y de esos 35 niveles Tiene un... A ver si lo pone Un puntualidad Ahí está Tiene 26 puntos para poner, gente ¿De 35 niveles? Tengo 25 por poner todavía ¿Creeis que lo voy a poner? Por supuesto que no ¿Por qué? No me hace falta ayuda en nada, chavales No, coño Me he hecho daño la mano, eh No sé por qué No sé cómo coño me da Que no controlo mi fuerza Se me ha bajado el volumen, ¿verdad? Sí Ay, perdón Lo siento, caballero Lo siento el susto Que se me ha bajado el volumen No he escuchado nada Mira tú El Jameson Es fuerte, eh Como la pica y la arañita, tú Miles Morales Silver Sable Pero bueno, mira que está por aquí El Chaparras Grande Chaparro Grande ¿Se ha quedado pillado? ¿Qué me dices? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Te echaré de menos a ti Y a tu escuadrón letal Por desgracia El escuadrón letal se queda Aunque yo me cuestiono No sé qué ha dicho gente Le da que sí sin querer Lo siento Casi son buenas noticias Ya ves ¿Qué ha puesto? No sé qué ha puesto Te echaré de menos a ti Y a tus chistes cutres Spiderman Hasta la vista Qué mujer tan extraña Y violenta Después de unos cinco minutillos Cambiando ahí Canjeando los puntos de habilidades Que tenía 25 ¡Vamos! A ver la historia final Dios Ahora sí que estoy potente Me decía Ver la lista de movimientos ¿Pero qué movimientos? Si me he pasado todo el juego Sin ver ni un solo movimiento ¡Hola! De patear traseros Porque si pidermelo Llegó la ciudad Papá Uf Tengo que machacarle el culo Aquí al otro El otro Banhut en este Eso sí Ay, mira la cariña Ay, qué pobrecito Que te han pegado Pari Capachao ¿Dónde te han dado? Ese Es el punto de vida aquí La nuca, papá Con una pequeña creación mía Oh, bonito Como te ponen aquí Eso ahí Superspuesto Tal y cual Es chulo tú Música épica Toma Toma Y speedermelo El ataque Toma Oh Bonito No vea Un trajecito nuevo Buah, qué guapo, eh, tío Bonito ahí, amarillito Flepic Lugubo se la ha metido para dentro, eh Según parece Vale, hay rehenes Tomados en la torre Oscorp Bonito Está hipermamado No sé si Ahí viene No, viene una peli Está guapísimo, tío Esto es lo más parecido A una peli jugable Que vais a ver nunca Vaya ¿Quieres que te suplique? No pienso hacerlo Ahí está El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste Nunca Lo has construido todo a base de mentiras Mentiras Se la ha caído Una cartera o alguna foto o algo, ¿no? Creo que es una foto del hijo, eh Me robaste mi empresa Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad La verdad La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí Toma La verdad es Uh, mira, mira el labio Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Toma Buah Que guapo, eh, gente Uh Que guapo, tío Bueno, la verdad es que tienes que tener los huevos bien gordos, tío Para decirle ahí a tu enemigo Un tío con cuatro brazos Con seis Oto Llevas toda tu vida ayudando a los demás Que es su fracaso, la verdad Te enfrentas al hombre equivocado Me voy a dar cuenta Si Si se llama Doctor Octopus ¿Por qué solo tiene sin brazos? No queda mucho tiempo Por favor Entregaré el antisuero Cuando Osborn Pague por su vida O solo es así en las películas Bueno, pensaba que lo iba a dar Pero no Vale, pues Vale Lo que voy a hacer es tirarle a la afraeraña, ¿no? Besito de buena noche Toma Ah, mira, recargas De Arturuzu, que bueno Oh, bonito Madre mía, tú Ah, mira todas las arañas que tengo ahora, tú Wow Bueno, eso me ha pegado Sí Mira todas las arañas que tengo, ¿sabes? Normal Se nota que me mejora el personaje, ¿eh? Claro, es que antes me trababan por todos lados Pero, eh Aún así me lo he pasado Que guapo, tío ¿Dónde vas? Chaval Es que como se ve, ¿eh? La transición es entre Te digo La transición entre cinemática Y juego Es una puta barbaridad, ¿eh? Tenemos que ir por alto, ¿no? Se me parece Ahí estáis O sea Me refiero O sea La transición es súper suave, tío De esto que es cinemática Y es juego, ¿sabes? La gente se muere Necesitan el antisuero Ya Curaré esta ciudad Después de acabar con Osborn Entonces, mirad ahora todas las barras Ah, no las veis, ¿vale? Pero tengo muchísimas barras ahora de De, digamos Tanto de de arañas, ¿vale? ¡Uuuh! Tanto de de arañas como de De concentración, ¿sabes? Después haremos lo que quieras Ya tengo claro lo que quiero Ahora, lárgate Antes de que te haga daño ¡Uuuh! Se está quemando, tú Bonito, ¿eh? ¡Oh, ahí viene el saco de este 6, eh! Bueno, me ha pegado bien, ¿eh? ¡Cuánto te paga Osborn por... Toma! Eso me paga Otto Eso me paga yo Ay, no, no, que mata Se explota y las pechones son buenas Voy a poner más lejos Porque si no, no soy capaz de pegarle Vale, venga, vamos ¡Venga, vamos! ¡En el pechito, papá! ¡Toma! Pero es que tarda un montón de morirse, ¿sabes? Contra la que estoy pegando Espérate, que me queda que ataca, vente ¿Dónde está? ¿Estás ahí arriba otra vez? No pasa nada ¿Tú haces eso? No te preocupas, el crack Vale, vamos a ver que eso se retiene Valamos un poquito Toma, ahí lo tiene, crack ¡Eh! Se viene al final, se viene Sí lo he quitado Ah, ¿qué ha pasado? ¡Spider Melon no tiene arañas! ¿Qué cojones? ¡Ay, por mí no traje! Ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo sabe, eh? ¡Qué fuerte! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Significa mucho para mí! ¡No más que para mí! ¡Para mí también! ¡Toma, mira! Ahí, a tope, ¿eh? ¡Va! Claro, está en juego La vida de su tía May ¿Sabes? Es la única persona que le queda Así a nivel de familia El cótron este lleva Toda la noche pegando vueltas, tú Wow, ¿en serio? Ah, es que no tengo de la araña, tú Vale, tengo que pegar Justo cuando he hecho, ¿no? Oh, cuando... ¡Qué bueno, tío! Mira, cuando él pega Tengo que pegarle, tú O sea, cuando él pega Tengo que esquivarlo y esquivarlo O sea, hay gusto pegarle, tío ¿Me ves? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué pes... ¡Qué pasada, eh! Además, sin HD, tío ¡Qué locura, tío! Buah, me ha pegado, tío ¡Qué guapo, tío! Estoy continuando yo Todo lo que hago, prácticamente, ¿eh? El tema de atacar Es que va a RTC Hacia donde voy y tal ¡Buah! En el hombre que eras Ese hombre ya no existe No puede salvarme Entonces Tendrás que salvarte Y a ti mismo Fíjate ¡Fíjate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasada, eh, tío! esa era hasta luego tu gafitas ya te has cansado no es cansancio es dolor pero no me das la vuelta wow esta es tu última lección Peter si quieres cambiar el mundo tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles estoy de de acuerdo ala no 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 Tenemos que hacer lo que es mejor Para los que son inferiores Aunque no sepan entenderlo ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero tiraste todo por la borda! Te esfuerzo el bicho, ¿eh? Sí, por supuesto Tienes razón, Peter Ahora lo veo La interfaz neural Me afectó al cerebro Puedo arreglarla Podemos arreglarla Juntos Si me ayudas Haré lo que pueda Me aseguraré de que recibas ayuda ¡No! ¡Como me internen! ¡Se llevarán mis brazos! Estaría atrapado En este cuerpo inútil ¡Por favor, Peter! ¡Ese no era yo! Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste No lo recuerdas Y además Te gustaría saber Que tu secreto está A salvo conmigo Haz lo que juzgues mejor, Doc Igual que haré yo Aunque sea lo que más me duele Es fuerte, ¿eh? ¡Peter! ¡Peter! ¡Qué bueno, tío! ¡Pelo punta tú! No sé si es de frío O de hambre O de emoción ¡Qué bueno, tío! Sí, tiene que ir rápidamente A por la tía May Porque le quedaban ahí menos ¡Lista! Vente un hilo Ahí lo tenemos Está el Michael ese, ¿no? Aún es viable Pero necesitaremos Toda la muestra Para producir más dosis ¿Cuánto tardará? Algunas horas Quizá un día Ese lo usamos Para curar a alguien ahora Pero no quedará Para los demás Claro Wow Es salvarla a ella O salvarla a los demás Ese sí que sabe Que este es Peter, ¿no? Peter Parker Me imagino que sí Si no creo que me iba a decir ¿Por qué Peter Man Está tan Chabón con estas señoras, eh? ¿Qué es lo que hará, tío? ¿Salvar a su tía May? ¿A su única familia? No le va a pasar nada, señora Aquí tengo el antídoto ¡Quítate esa máscara! Quiero ver a mi sobrino ¡Hostias! ¡Qué fuerte, tío! ¡Hasta al final había llorado, loco! ¡What the fuck! Desde hace un tiempo No quería que te preocuparas Lo hice Estoy muy orgullosa ¡Qué más acelerado, tío! Parece que estás viviendo, señor Stark ¡Has salvado a tanta gente! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡Sí, lo sabes! Es fuerte, tío ¡Me sudan los ojos a mí también! ¡Joder, macho! ¡Qué pena, tío! ¡Joder, qué pena, tío! ¡Qué pena! Y yo mientras que estaba corriendo Estoy intentando hacer una captura de pantalla, tío ¡No soy capaz! ¡Qué fuerte! Pero bueno, al menos Peter ha hecho lo correcto, ¿sabes? Bueno, es que es muy bueno el momento Y que encima está súper bien hecho, tío Pues si me dice que son píxeles y todos mal hechos, tío Es que está súper bien, ¿sabes? Mira, es donde ponen la vacuna a todo el mundo Me di estos píxeles que nos hacen llorar, tío Solo son píxeles, solo son píxeles Mírame, cuando tú ayudas a alguien, tú ayudas a todo el mundo ¿Segme traducción farullera? No, todo el mundo Digo, no, 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 no céus ¿Segme traducción? No, 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 no a ver si tienen que tenemos que tienen que decir algo más morales antes de pasar al siguiente juego y de que acabéis te vaya y bien sí 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 por eso dice quédate a las escenas por créditos editora asociada enhorabuena gracias sabía que podrías y tú que tienes trabajo que va pero enseguida os atiendo gracias estaba pensando en cambiar de carrera sí quiero montar un restaurante lo siento es que eres científico y muy bueno en mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad así que ya bueno el pollo al curry te queda genial pero la masa es otro asunto vas de camping o mi apartamento nuevo no está disponible todavía así que me quedaré en casa de mails hasta entonces si quieres puedes quedarte en mi casa si quieres claro no quiero decir que sí o sea no no es que no quiera quiero decir que claro que sí que quiero pero sí si quieres tú nunca de que no es yo muchas gracias yo que imprese de radio compañía muchísimas gracias acabó en esto mira cómo le pasa a su novia en lo jota caro o debe ser hombre bueno no soy un experto pero lo importante es la forma de pedirse lo estoy muy nervioso bueno dónde ponemos esto aquí mismo vale esto pit yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre y que es bueno es que me han estado pasando cosas raras que hace mando un que hace la llanta un un para decir que estaría muy guay que trabajar bueno estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios verá a ver cuando se lo dice que ese es pedirman no? el otro no? mails marales? que es mails ah creo que mira mejor te te lo enseño y ya no no tienes que ah que bueno tío jajaja es muy raro verdad? en plan mira yo te lo hago jajaja miralo jajaja jajaja aaaah que bueno jajaja jajaja que fuerte eh se ha rachado tío jajaja jajaja que bueno tío que bueno grande un palito grande vale osbord con su hijo harry jajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja jajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja Ah, el Duende Verde, me imagino, ¿no? Vale, sí Ah, no, ¿qué cojones? ¿Es su hijo? Ah, es Venom Wow Wow, tú Wow, qué fuerte, tío Si no, el hijo ahora es Venom, tú Qué pasada A ver, a mí te digo, a mí Venom me encanta De hecho, tengo más figuras de Venom que de Spiderman No van coñas, me encanta Venom, tío Qué fuerte, o sea, que veremos a Venom en próximos videojuegos Igual, bueno, seguramente, no, seguramente no O sea, fijísimo que sí, veremos a Venom Peleando contra Miles Morales Madre mía, qué juegardo Juegardo Qué bonito No le voy a hacer mirar hasta la principal Pero la aventura prosigue Ya puedes cambiar la hora del día En los puestos de investigación También puedes empezar una nueva aventura En los modos máximo O nueva partida plus No le voy a hacer mirar hasta la habitura